Seguimos cumpliendo los deseos y las instrucciones del señor gobernador acercando el registro civil a la gente. En este caso hemos tenido la amabilidad y la generosidad de las autoridades del mercado artesanal que nos han permitido asentarnos acá para poder hacer lugar al pedido de todos los barrios de esta zona. Así que nos hemos implantado desde ayer y el operativo va a durar hasta el día viernes, desde las 9 hasta las 16. Se están otorgando alrededor de 100 números por día entre la mañana y la tarde. Se pueden hacer todos los trámites relativos al DNI y a los pasaportes. Se pueden hacer actualizaciones de menores, actualizaciones de mayores, cambios de domicilio y los DNI tanto comunes como los express. Tengamos en cuenta que el documento nacional de identidad es lo que acredita nuestra identidad y es fundamental para todos los trámites en relación que tiene que hacer una persona. Así que es fundamental sobre todo para los niños. Uno no se da cuenta hasta que los niños están en edad escolar y la propia escuela es la que exige el tema cuando las familias tienen que viajar. Pero es fundamental para todos los trámites de la vida, es fundamental contar con el documento nacional de identidad. Por ahora vamos a seguir dando cumplimiento a los lugares cercanos, pero sí, ya estamos organizando el cronograma para ir al interior, para ir a los lugares un poco más alejados. ¡Gracias!